Vamos a bailar lo bonito, vamos a bailar los sabrosos, iniciamos en este programa Vamos a bailar sabroso, una cumbia de Colombia nos dice Vamos a bailar sabroso, una cumbia de Colombia, vamos a bailar los sabrosos, iniciamos en este programa Esta cumbia nació, al arrullo del mar, rumor de palma, pierde tambores Baila sabroso, una cumbia de Colombia, vamos a bailar los sabrosos, que llego a la tierra hermana Allá, Samara, el auténtico Michel, el dos chingos de Maraya, Maraya Churio, el mamá Sabona De cierta manera hay un chumñón de los baños Allá, Samara, el mamá Gonzalo Sicario Te grito Pablo, papá Charly, traducción al Greca, a con el barrio de Maraya Churio De mi cumbia genuina, por eso con la agua, unos 100 alcoholes, un pito fitos en alcohol, el 8 Baila tú, que fuerte, báilala, que bailes fiesta tú, que llego a esta tierra hermana Soy Carmen, paramos en la banda burra, la banda burra Vamos a bailarnos, vamos a bailarnos, vamos a bailar el sol Allá, Samara, el alito Allá, vamos a aquí, allá, el famoso del ol La cumbia nació, al arrullo del bar, con rumor de palmas, y golpear de tambor Baila cumbia colombiana, báilala, si quiere maña, esta cumbia Vamos a bailar esa cumbia colombiana, tierra hermana Que se basa tierra hermana Con la mechina Puro peñoncito de los sueños Tochito de la pelabillo Canino, siempre Canino, Sánchez Siempre va André Toñino Hoy vamos a Sandy, Jocelyn Suburiel Hoy vamos a Reynos Atenuri Dice donde siempre sendero Tiene gusto y sal De mi cumbia Para el famoso flaco de Huichogarelo Por eso con amor Mi compadre ya fue de Roger Es por Argentina No te quieras que se encuentre por el ramo, señor Baila cumbia, puedo caer Así que de sucede canes La cumbia Que llega a esta tierra hermana Allá, Samito Calle, José Daniel Publicidades, sin importar que salga Que se vayan a hacer Barrio de cambio, Peñal de los Baños Felicidades a los quince Cuernavante Quiñac Sánchez mamá Parrio de la ascensión San Juan de Alcor Adelmanes El famoso Pille Frey El copate ruso Danielito El pariente y el coñal Xiete catarse el Uro un día nació, como los famosos con el con ningun nada, con rumbo a las calles, y golpear de tambores, esos mameles, baila cumbia, y báilala, sin que desmayes, vamos a bailar, una cumbia colombiana, suerte los morines de Suchar, la cumbia en Buenos Aires, baila, payesa por el famoso Ernesto, el sol de la banda Chacha, la cumbia que llegó a la cumbia, el famoso Valentino, ya nos acompaña Janini, el famoso Sangre, la vecina del movimiento de Nicolás Romero, ¡Sangre, la vecina del movimiento de San Juan Romero! ¡Sangre! ¡Sangre con Xavier! ¡Ya llegó Suzy! ¡Tramón de vidrio! Curias el famoso Camarón de la Mecha ¡Qué gusto y sabor! ¡Ten que suelizamos de la pequeña Nicol! ¡Y pequeña Nicol! ¡Con amor! ¡Den la fescuarquera! ¡El famoso Sacre Malino! una cumbia colombiana que no sé que hay donde será calavera la princesita ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos, hasta ahí la melodía sabrosa Una agüita de parte del famoso Chati, carajo, eh